Yo quiero bailar la cumbia 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 Papá agricultural Through the city Yo quiero bailar ¡Gracias! Yo quiero bailar la cumbia Vamos a 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 bailar la cumbia ¡Gracias! Vamos a bailar la cumbia ¡Gracias! 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 Otra semana no voy a resistir regresa pronto Necesito de ti Ya no quisiera que estés lejos de mí te extraño tanto porque no estás aquí Me estoy muriendo de angustia sin saber dónde estarás siento celos de la luna que alumbra por dónde vas otra semana sin ti